En Chovic conocemos muy bien la importancia de mirar al pasado. Algo que se ve en todo lo que hacemos, en cada producto que lanzamos, en cada proceso de elaboración o en nuestro ADN de empresa familiar. Desde que empezamos en 1950, nada ha cambiado. Nuestra receta sigue siendo la misma desde entonces. Seguir innovando. La innovación está en la esencia de nuestra marca y, por tanto, en nuestro marketing y comunicación. Y todo con un propósito. Llegar hasta ellos. Los inconformistas del sabor. Distintas edades, perfiles, estilos de vida, pero todos con un denominador común. Siempre a la búsqueda de los mejores sabores y especialmente exigentes con los valores nutricionales de los alimentos que consumen. Personas que saben la importancia de comer saludable y que nos eligen para alegrar sus platos con nuestras salsas mediterráneas. Ya sea como ingrediente o como acompañamiento. Sí, la innovación es el corazón de nuestra marca. Y esto también se refleja en la fuerte inversión que hemos realizado para mejorar nuestros procesos. Volviéndolos más eficientes y profesionales. Y llegar así a muchos más puntos de venta y, con ello, a muchos más hogares. Y, por supuesto, se refleja en todos los lanzamientos y relanzamientos que hemos hecho en este último tiempo. Gama infantil Chobikits. Una gama de salsas mejoradas nutricionalmente, diseñada con personajes de Disney y Star Wars. Hemos sido la primera marca del sector en construir una estrategia infantil sólida, con una campaña 360. Modernizamos nuestro alioli. Relanzamos nuestro famoso alioli con un nuevo envase que se parece todavía más a un mortero de loza. Nuestro icono de marca. Gama salsas ajo negro, alioli y ajonesa. Siguiendo las últimas tendencias en cocina, lanzamos alioli y ajonesa con ajo negro. La esencia de lo de siempre en su versión gourmet. Tomate natural triturado para Canal Horeca. Y reforzamos nuestra gama Horeca lanzando tomate natural triturado. Llegando así a nuevos públicos y a más momentos de consumo. Como veis, no hemos parado de innovar. Eso sí, en todo menos en nuestro nombre. Que sigue siendo Chobik. Con acento en la I. Chobik.